Sí, así es. Es una tenicatura superior en educación y seguridad vial. Que es única en el país porque las demás jurisdicciones nacionales, es decir, las demás provincias, tienen tenicatura pero en lo que es seguridad vial. Nosotros le hemos anexado lo que es educación, es decir, que también va a tener un perfil pedagógico, que el futuro agresado también va a estar en condiciones de poder desarrollar actividades áudicas también. Y bueno, esto es un logro, creo que como cerrando un circuito que nosotros venimos trabajando en lo que es específico de educación vial. Es una movilidad presencial, es decir, que al ser una tenicatura superior, tiene que tener tres años, se va a desarrollar en el Instituto de Asistente Social que está por Irigoyen en el 1945. Y bueno, superó nuestra expectativa, porque ya tenemos 120 alumnos inscritos y 60 en lista de espera. Así que realmente estamos sumamente satisfechos.